de esas cifras y lo explicamos de esta manera para los que van a cobrar y ya están yendo a los bancos. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las calles Crisóstomo Álvarez y San Lorenzo que al parecer van a cambiar de sentido en la capital tucumana. Lo cierto es que el señor Benjamín Nieva, que es Secretario de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán, dio declaraciones a la prensa con respecto a esto. Dijo que en realidad es un proyecto que está bastante avanzado y que tiene previsto materializarse de aquí a dos semanas aproximadamente. Pero no tan solo esto, que va a cambiar de sentido la calle Crisóstomo y la calle San Lorenzo, sino que además se van a comenzar a pintar las calles e inclusive las avenidas para que los colectivos puedan circular por un solo carril, en este caso por el que corresponde, que sería el de la derecha. Claro, algunos, muchos, Germán también se acordará, que en definitiva eran los sentidos que tenían antiguamente estas calles, ¿no es cierto?, cuando no había tanto tránsito. El tema, dice, es desalentar el ingreso de vehículos particulares al microcentro. En este sentido ya es bastante caótico, no se ha podido encontrar una solución. De todas maneras va a haber algunos carriles exclusivos para el transporte público. Lo cierto es que, bueno, estas medidas tienden o por lo menos intentan dar agilidad al tránsito, pero para desalentar el uso de vehículos particulares y llegar al centro, el transporte público y pasajeros tiene que ser de muy buen nivel, porque pasa en todas partes del mundo. Es decir, usted por ahí viene, en este caso en Tucumán específicamente, tenemos el gran San Miguel de Tucumán, lugares cercanos, pero generalmente usted va o tomó un tren en Buenos Aires o en otras partes, se deja en un gran estacionamiento el auto y a partir de ahí, o cercano a la estación, y después circula hacia el centro de la capital en el transporte público. Pero el transporte público también tiene que dar garantía en cuanto a la frecuencia, al buen estado de las unidades. Todo esto va a ser algo que si se tracciona de un solo lado no va a funcionar. Si usted tiene ómnibus, no sabe a qué hora pasa. La frecuencia es realmente importante que por lo menos se aclare. La gente está esperando mucho el colectivo en algunos horarios, entonces esto también obliga a que muchas veces no haya tanto tiempo. Bueno, las autoridades entonces con algunas de las medidas que podremos tener en la capital. Así que bueno. Sí, otra cosa que también ha resaltado el señor Nieva, tiene que ver con la implementación de la tarjeta SUBE. Recordemos que esto está en tratativas, ¿no? Pero se ha informado que ya también está bastante avanzado el proyecto de implementación, que se habló con los empresarios para delimitar cuáles van a ser los lugares en donde la gente va a poder cargar también la tarjeta SUBE. Los usuarios del transporte público van a tener que cambiar su tarjeta ciudadana o metropolitana por la SUBE para ser utilizada también en el día a día, ¿no? Y en el tema de la convivencia de las tarjetas ciudadana y metropolitana con la SUBE va a ser hasta que se agote el saldo, fue lo que aclaró, ¿no? El secretario de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán. Bien, Germán. Por esto, hubo en el 2000, 2005, un proyecto de poner un servicio especial, un poco más caro desde Yerba Buena a Tucumán para desalentar que vinieran autos desde Yerba Buena. Se avanzó, se tuvo a punto ya de llegar a este servicio especial, pero siempre la política mete la cola y no autorizaron. Empezaron a circular los proyectos y no se autorizó porque tenían que autorizar a los municipios de San Miguel de Tucumán, el municipio de Yerba Buena y la provincia. Bueno, empezó a las trabas y no se pudo concretar esto porque este servicio quería ingresar por Cristóbal Álvarez y le decían no, tiene que ingresar como todos los hombros por General Paz. La idea era que vengan a un servicio de Yerba Buena directamente por la avenida a Conquí, a Mate de Luna e ingresar por Cristóbal Álvarez y terminar su recorrido. No hubo acuerdo y no se pudo avanzar. La idea era que si salía este de Yerba Buena se podía hacer lo mismo, con Banda de Rizalí y con las talitas. Pero, repito, a veces cuando la política entra a jugar en estas cuestiones...